Piezas de Edward Elgar, Wolfram Amadeus Mozart y Ralph Baugan Williams, fueron parte de la gala sinfónica con la que el Instituto Nacional de Bellas Artes celebró su 70 aniversario. Bajo la dirección huésped de James Burton, el concierto dio inicio con In the South Alasio de Edward Elgar. Se sumó el fagotista noruego Dag Jensen para acompañar a los músicos con el concierto para fagot y orquesta en si bemol mayor de Wolfram Amadeus Mozart, de la cual se desprenden los movimientos alegro, andante maadayo y rondó tiempo diminueto. Una pieza que cautivó a los espectadores por la gran majestuosidad que desprende esa pieza de Williams, por la fuerza de lo vocal y musical que la gente disfrutó de principio a fin. Previo al evento en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, se proyectó un breve video sobre la historia de Limba, que inició el 31 de diciembre de 1946. Con información de Luis Galindo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.